En cada diminuta partícula de la hostia consagrada, en cada gota del vino en sangre transformada, Jesús está. Tras aquellas bellas palabras, está ahí todo un Dios viviente. El pan ahora es su cuerpo, para siempre. Tras la consagración, mi Señor, haces tu aparición, en memoria de tu pasión, para darnos la salvación. Tú estás ahí, en el sagrario, en el altar, pues tu presencia omnipotente a las especies desciende. Ante mis ojos presente, en la iglesia patente, estás ahí verdaderamente, que no lo dude ningún viviente. Eres magnífico, maravilloso, tan bondadoso, que te nos das cada día, en toda Eucaristía. Haces saltar mi corazón, con solo pensarlo, me llenas de emoción, con solo recordarlo. Dios Jesús, junto a mí, qué locura, mi Rey y Señor, realmente en la iglesia, qué hermosura. Estás ahí, ahí estás. Ante ti se doblen las rodillas, pues te mereces toda adoración, amor y devoción. Ante ti se postren los fieles, se rindan las naciones, se ablanden los corazones. Tu misericordia es fascinante, como si no fuese suficiente, que vinieras cual bebé antiguamente. Ahora vuelves nuevamente, tras la bella fórmula consagrante. Estás ahí, en la hostia, no hay duda. Estás ahí, qué locura. Estás ahí, tú Dios, estás ahí. Y sin duda, yo quiero ir junto a ti.